Hola que tal, este es el siguiente video sobre juegos en Javascript Voy a continuar con lo que estábamos haciendo Y miren, este es el primer HTML con Javascript No sabemos donde viene todo esto de CellCanvas Vamos a ver el código Miren, aquí podemos ver básicamente Este es el código del juego Ya sabemos para que sirve todo esto del head, del title Y aquí estamos creando el reservorio, el canvas En este caso estoy utilizando un canvas de 500x500 Y para que lo identifiquemos lo estoy poniendo Con un borde de un pixel El color es negro Por default, los canvas son blancos Porque estamos viendo azul Lo que quiero es que veamos Esto ya está, digamos, bien escrito Como debe de ser Aquí está el etiqueta script Y estamos diciendo que tipo de script vamos a usar Que es Javascript Y noten que esto va a ser, digamos, ya el cascarón De lo que es O de lo que va a ser un juego Un videojuego Digamos que este es el cascarón De lo que se denomina en Javascript O de lo que se denomina en la jerga de juegos Una animación simple Vimos como se hacía en W3 Una animación simple para hacer el reloj Y se puede reducir esto mismo Pero vamos a introducir, digamos, ahora sí La jerga de las funciones Que son las que se utilizan Vamos a utilizar Aquí están los canvas Vean, estas son variables globales Porque se usan en todo el desarrollo del juego Entonces, noten, ahí está Tenemos el canvas Que es el objeto Donde es el reservorio En este caso, my canvas Y luego El canvas context Que es el interior del lienzo Las inicializamos con un valor Pues, no definido Y luego Utilizamos la función O creamos la función start En start Yo tomo canvas Y lo Lo copio Copio el elemento canvas El objeto canvas A través de GetElementById Y tomo my canvas Y luego creo el contexto Y digo que es de 2D Inmediatamente mando a llamar al mainloop ¿Quién es el mainloop? Es este Este mainloop Fundamentalmente genera Lo que hace es Llamar al método Fieldstyle Y Lo Llenamos de azul Ese azul que estamos viendo ahí En el En el En la página Y luego Llamamos a FieldRect O sea que estamos usando el color Y luego llegamos a un rectángulo Que es exactamente El tamaño del lienzo Y va de 0,0,0 A El tamaño máximo De Anchura y altura O sea que En términos Voy a editar el Código En términos Va desde aquí de 0 El rectángulo va de 0,0 A lo máximo Que me da El Este Altura y anchura ¿No? Eso es Bien Eh Entonces Después de eso Pues ya se llena de azul Voy a llamar a la función Update Update Que es esta Update Pero no tiene nada Update Y luego Draw Ok Y después Haciendo Haciendo Este Eh Uso ahora Del objeto Window Window Será esta ventana Esta ventana Ponemos un Timeout De Eh 1160 Llamando a Mainloop Ok Si se dan cuenta Que está Esto muy bien Nunca llamamos Start Pero dentro De la construcción Del canvas Canvas busca La función Start ¿Para qué? Para inicializarlo Entonces Aunque nosotros No estemos llamando Por default Start Start Si es Ejecutado Si se encuentra Es una cosa Interesante Ahí está ¿Y qué es lo que hace Start? Pues es Justamente Este Lo utilizamos para Este Inicializar los objetos Que a mí me interesa Y después Eh Vamos a utilizar Estas dos funciones Update y Draw Pero todas Manejadas por Mainloop Así que El Mainloop Siempre tiene que ver Con actualizar cosas Y dibujar Actualizar cosas Y dibujar Es exactamente Lo que hemos estado Haciendo Con Por ejemplo Hicimos con el reloj Y ahora Vamos a Vamos a usar Con Eh No Con Eh Voy a cargar Ahora Juego 1 Lo están viendo Es exactamente Lo mismo Nada más Que aquí Yo ya estoy Haciendo algo En la parte De Draw Ok Vamos a ver Vamos a cargar Juego 1 Aquí No se ve bien O más bien No se ve Que es lo que estoy haciendo Voy a quitar El El código Por un momento Y estoy dibujando Estoy dibujando Un happy face ¿No? Ese código Que mostré El código Que mostré Este Digamos aquí Este código Dibuja un happy face Solo que tengo Una Cosa Cada vez que yo dibujo Cambio las coordenadas Aleatorias Entonces parece que está temblando ¿Qué pasa? Si yo Si yo no No tuviera Esta Esta es la función Random Busco un número Entre 1 Entre 0 Y 1 Voy a actualizar esto Y le voy a quitar El código Si bien Tiembla Tiemble Tiemble A poquito Entonces ¿Por qué? Porque tiembla Entre 0 Y 1 Si yo Este Voy a poner Otra vez El código Si yo Esto lo multiplicara Digamos Por 10 Todo esto lo estoy haciendo A 1000 Entre 60 Ciclos Por eso se ve así Entonces Si yo quitara El código Y actualizara Aquí Vean como Ahora tiembla más ¿No? Tiembla más ¿Por qué? Porque se está Actualizando Todo ese tiempo ¿Por qué se ve La animación? Bueno es un defecto visual ¿No? Es un defecto De nosotros De nuestros ojos Nosotros Vemos O la sensación De las cosas Que se mueven Es debido a que Nuestro cerebro Nuestros ojitos Este Vea una velocidad Tal que Si yo Modifico La La Posición De un objeto En esa Eh En esa En esa Velocidad Entonces Me da la sensación De movimiento Eso es lo mismo Que es el cine Bueno aquí Lo hacemos Con la computadora Entonces cuando Nosotros hacemos Estas animaciones Lo que nosotros Hacemos es Eh Utilizar el poder De cálculo De la computadora Y hacemos que Se repitan muchas veces O cambian muchas veces De tal forma De tal forma Que nuestros ojitos Y nuestro cerebro Este Interpretan Como movimiento Esto se está Redujando muchas veces Y Eh Si nosotros lo vemos Pues parece que se mueve Y se mueve De una manera Como medio frenética Eso también Eso también es Resultado De la interpretación De su cerebro Porque se mueve De manera aleatoria De hecho Esa es la La cuestión Es aleatoria Pero Nos podemos Darle una interpretación Eh Hasta de sentimientos Entonces Bueno Ese es Ese es el resultado Del 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 loop Este Principal del juego Y entonces Nos vamos aquí Al Este Básicamente A A ver Eh El El Tutorial Entonces fíjense Aquí el tutorial Que pasa Nosotros tenemos La función Startgame Y Y el Startgame Empieza A utilizar Algunos Algunos Componentes Eh Que componentes Bueno Ahorita Vamos a ver Eh Creo que es este mismo Que está aquí Si es este mismo Que está aquí Voy a Voy a Borrarlo Y Y Vean Este Aquí en CSS Estoy Estoy Eh Creando El Más bien Modificando El Gambas Y luego Vamos a llamar Stargame Stargame Vamos a llamar Genera Genera Algunos Componentes Ahorita voy a ver Que es No me voy a Preocupar mucho De esto Pero Genero el objeto El objeto Mygame MygameArea Y MygameArea Eh Tiene que ver Con Con Start Vean Aquí están Aquí está La función Start Start como Mostré yo En el Cascarón Del Loop Y luego Start Tiene otra Que se llama Clear Y que también Se utiliza De manera Constante Entonces El objeto Canvas Tiene al menos Dos funciones O dos métodos Que son Que son Básicos Start Y clear Que yo Los Que yo Yo los Yo los Defino Y al definirlos Se van a hacer Siempre de manera Este Digamos Natural De manera Este Eh Pues sin pensar No Sin definir Nada más Que esto Y entonces Yo estoy Utilizando El Pues ya Las capacidades Del objeto Eh En mi En mi beneficio Que hace Start Bueno Start Define Define El tamaño Del canvas Este Noten que aquí Bueno Todavía no lo voy a Checar completamente Pero Noten que aquí Cuando yo estoy Eh Cargando el HTML Aquí no hay Ningún Canvas Si ven Nada más hay un Botón Que dice Unmouse Down Hace algo Unmouse Up Hace algo Y ya Y aquí no hay Ningún Canvas Pero Cuando Yo cargo El HTML Llamo Start Game Aquí está A través Si recuerdan Nuestro Nuestro Cascarón Tengo aquí Esa otra manera De Este Inicializar Los objetos Si no le pongo Nada Pues es Undefined Yo fui Políticamente Muy correcto Y escribí Undefined Quisiera que Usaran esas Maneras Porque si no Se prestan Errores Pero bueno Undefined Aquí sería igual Los obstáculos Estos son los obstáculos Son Es un arreglo Ahorita vamos a ver De que Es un arreglo Y el score También es una variable global Son variables globales ¿Verdad? Y entonces Aquí está Stargame Stargame Crea un componente Que parece que es Este cuadrito Rojo Pero Pero Manda a llamar A un objeto Que genera Que Se llama Componente Componente Y este es el constructor Luego Genera Una Un Este Una variable Que vamos a llamar Es un atributo Que se llama Gravedad Gravity Y le pone el valor De 0.05 Y luego A Score Lo manda Lo iguala A un objeto También tipo componente Con esos valores Y después Llamamos A la A la A la Función Start Pero de MyGameArea Ok Entonces MyGameArea Todavía no está definido Pero está abajo Y MyGameArea Como Lo que está Haciendo Es que dice Bueno Si no existe MyGameArea Instánciala Allá Y aquí está La instancia Y Start Aquí está Entonces ¿Qué hace Start? Pues crea Crea un Canvas Un Canvas De 480 Por 470 Crea el contexto Esto es una cosa Digamos avanzada Porque lo está haciendo El vuelo Esto es Como dicen los lenguajes OnTheFly Veanlo Y OnTheFly Está creando el contexto Y crea el contexto Este 2D Y luego Manda llamar Al HTML Esto ya es una cosa Ya muy exótica La verdad es que No considero Que lo deben hacer Simplemente Es un ejemplo Para mostrar Como Lo podemos hacer Todo OnTheFly Y entonces Manda llamar Al Body Y dice Antes de Que Este Pongas El Los elementos Que vas a poner Pues Instálate El Canvas Y Pues Ponlo No le pongas Hijos Pon un intervalo De tiempo Así Cada 20 milisegundos Llamando La función Update Game Area Area Que ahorita Vamos a ver Que hace Y Pues pone Un número De frames Igual a 0 Luego vamos a ver En el siguiente video Que significa eso Pero Puedo decir Y listo Crea el mismo Objeto Crea el objeto My Game Area Ahora con La función Clear Y entonces Pones un rectángulo Pues de todo el Canvas Eso es Clear O sea poner un rectángulo De todo el Canvas Y listo A ver Que hace la función Component Component Recibe A este Width Height Color X, Y Type Y aquí estamos Creando el objeto Mira Un vale Ahí está el objeto Tiene varias cosas Score Altura Altura Velocidad En X En Y Valor En X En Y Gravedad Velocidad De la gravedad Y una función Que se llama Update Ok Update Es diferente To the Update Game Area ¿Sale? Eh Con esto Estoy diciendo Eh Este objeto Dice Que a este objeto Se le presentan Varias cosas Y son Son parte De la animación Pero a este objeto Que es de tipo Componente O es una clase Componente Se le obedece Ciertas reglas Que a continuación Van a suceder Cada vez que hay un update Del componente Bueno Se actualiza su tipo Se cambia Este El X Digo El Este El font Su estilo Su Digo Su color Este Y se modifica El texto Ok Y Y se llena Si no se modifica El texto Entonces se modifica La Digamos Un rectángulo Tomando el color Que se haya establecido Se modifica Se modifica La posición Siguiendo ciertas reglas De una especie De gravedad O sea que Le sumo Le baja Le sumo Le resta A la velocidad Hay un botón Un hit bottom Que Este Hace que Cuando llega hasta El fondo Parece ser Este No sobrepase Hasta ahí llegue Ahí se queda Y Su Velocidad Este Se detiene Hay una Función Que se llama Crash Que lo que hace Es que Verifica Que Tenga Sus coordenadas Sean las de Las de Otro objeto Porque lo que entra Es otro objeto Y si ese otro objeto Que también es de tipo Del mismo tipo Componente Me da Este Verdad Entonces Si Este Choque Y regresa Que choque Digamos Digamos que eso es todo Lo que tiene que ver Con Componente Entonces Este es un componente Este es un componente Este es un componente 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 Y todos Saben O se mueven De cierta De cierta De cierta Con cierta Velocidad De acuerdo A como se Diga En el juego Y Unos Siguen Unas Unas Leyes de Gravedad Y otros No las Siguen O siguen Otro tipo De gravedad Y luego Bueno Está aquí Update Game Area Que lo que hace Fundamentalmente Es crear Los obstáculos Y Aquí están Los obstáculos Los nombra Uno Dos Tres Ok Estos obstáculos Que los Los está creando Aquí Vamos a ver Donde dice Ah parece que están Aquí abajo Si están aquí abajo Bueno Los crea Los Los obstáculos Y entonces Me regresa ya Un arreglo De obstáculos Después Se hace Llamar aquí O sea Limpia La pantalla Y Crea El frame Uno Y dice Bueno Si creo Este Si frame Es igual a Uno Y el intervalo Está Entre 150 Entonces Pues Crea Aleatoriamente Altura Y Este Y ancho Y luego Crea Estas dos Variables MinGap Y MaxGap Para que Para hacer Yo creo Va a ser el ancho Del Del Obstáculo Que son Rectangulitos Pintalos de verde Y Velo metiendo En el En el Arreglo De My Obstacles O sea Va creando De manera aleatoria Rectangulitos Verdes Que son Componentes Y esos Componentes Son del Tipo Obstacle Y bueno Pues ya Que los Creaste Pues Simplemente Manda Llamar Update Update Del Componente Y Update Pues es Empiezo a Mover Empiezo a Te mover Y Pues Al parecer Cuando te mueves Estos Siguen Una velocidad Diferente Al cuadrito Luego Dice Mi El Score Es un Texto Que trae El El ¿Cómo se llama? Trae La palabra Score Y El Número de Frame Luego Manda Llamar Update Que otra vez Es Justamente La 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 parte De De Texto Que traemos Aquí Que lo único Que dice Es Pues Pon Este texto Con un color Determinado Que debe ser Negro Y ya Y luego Calcula la nueva Posición de la pieza Y Actualiza Y bueno Aquí Aquí está La función Accelerate Que genera La La Aceleración De acuerdo A Menos Punto Dos O Punto Cero Cinco Esa que Tengamos Apretado O Suelto El acelerador Entonces Si yo lo aprieto Ahí está Ahí está Subo 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 Y bajo Bajo más rápido Que subo Ahí choqué Choqué Porque Pasa esto El El Perdón Aquí Choqué Porque Las coordenadas Me dan lo mismo Y Subo Mouse Mouse down Subo O sea Desacelero Y bajo Acelerando O sea Que Voy bajando Así ¿No? Otra vez Mouse down Este es mouse down Y le suelto Mouse Up ¿No? Mouse down Es el evento Mouse down Mouse down Aquí estoy Pum Y ahí está ¿No? Ese es Finalmente Este es el juego Sugiero Que lo Le demos Una repasada Una mayor repasada A este juego Mirando Pero digamos Que esa es La idea General Esta idea De El juego La gravedad Y todo esto Bueno Está sirviéndonos Para que entendamos Cuál es el loop El loop General De El juego ¿No? Vean Como Esto bueno Esto ya lo Vimos Ya sabemos Cómo funciona Este Pero noten Cómo Si el Cada componente Que estamos aquí Trabajando Como en este caso El Cuadrito Este Se va construyendo ¿No? Se ya Se va construyendo Y esta construcción Con ciertos valores Pues me va dando Este En especial Este Lo que nosotros Estamos buscando ¿No? Aquí está La Generamos el canvas El canvas Este Y este Y este Y después de que lo construimos Construimos El cuadrito ¿No? Este Si yo le hubiera puesto Aquí Eh No rojo Si no No Pues construiría ¿No? Un cuadrito azul Pero aquí está El main loop ¿No? Aquí está El ciclo Principal Frames Frames Dice Una vez Vamos a ver Aquí está ¿No? Este Vamos a ver El juego 50 veces Por segundo Es que quería ver En el siguiente video Porque ya habíamos 29 minutos Pero Bueno Ya nos Vamos a tardar Lo que Tendremos Que tardarnos Ya Entonces Bueno Cada 50 minutos Tiene que hacer Esta actualización Cada 50 50 veces por segundo Perdón Tiene que hacer esta actualización Entonces dice Bueno Primero Llamamos a la función UpdateGetArea Del objeto MyGameArea Y entonces Cada vez que pasa Cada vez que pasa el tiempo Este Cada vez que Llegamos a 50 veces Llamamos a la función Clear ¿Qué es lo que hace? Limpia el canvas Entonces Eso es lo que pasa Eso es lo que sucede En un frame En un frame Limpiamos En otro Dibujamos Limpiamos Dibujamos Limpiamos Dibujamos Como en las películas ¿No? Este Pasamos de un cuadro A otro cuadro El constructor Componente Dice Y Agrega la función Update Y entonces Vuelve a dibujar ¿No? Entonces Aquí está ¿No? Limpiamos Tal cual O sea Volvemos a poner En blanco El canvas Y luego Aquí Este Simplemente ¿Cómo se llama? Hacemos el rectángulo Del color Que estamos diciendo La primera vez Utilizamos Clear Y la siguiente Ya es Esta Función De Update ¿No? Clear Update Clear Update Ok Este Y bueno ¿Cómo lo hacemos moverse? Pues justo así ¿No? O sea Le sumamos Una cantidad De pixeles Y esa cantidad De pixeles Este Hace Que Como en el caso De la carita ¿No? Sumamos O restamos Y entonces la carita Parece que sube Y baja Y Repetirlo muchas veces Hace que parece que la Carita tiembla ¿No? Pero no Pues en realidad no tiembla Sino que se borra Y se vuelve a A pintar en otro lado Y Luego Y rápidamente se vuelve a borrar Y se pinta en otro lado Y se vuelve a borrar Y otra vez Y esa es la sensación ¿No? De movimiento Y tal ¿No? Este Y luego dice Bueno Porque hace las dos cosas Clear Y Update ¿No? Este Y dice que Bueno Es que todos los movimientos Dejan Dejan Un pequeño Trazo ¿No? Un pequeño Una traza Si ustedes Cuando ustedes Corren el programa Que Que hice Inicialmente Y lo ven en su En su Computadora Se van a dar cuenta De que como que Efectivamente Deja una tracita Se ve una tracita Y entonces Bueno Este es un viejo truco Indio Que hacen ellos Que es Pues borro dos veces Si borro dos veces Ya no deja esa traza Y bueno Este Aquí simplemente Está diciendo Cómo es que Dibujamos el cuadrito Y que el cuadrito Puede ser más chiquito Más grande Como yo quiera Esto ya lo hicimos Y tal Podemos poner muchas cosas Y ¿Dónde están Las coordenadas Del juego? Ya Dicemos que las coordenadas Están aquí ¿No? Este es el 0-0 Este Y bueno Aquí justamente Te da la idea De que tú puedes Poner muchos Componentes A ver Vamos a Vamos a Revisarlo Aquí están Varios cuadritos Uno rojo Uno amarillo Y uno azul Y simplemente Están Ahí los cuadritos Y Este Nada más ¿No? Esa es la idea De Que tú veas Que puedes Crear Objetos Componentes Y Cómo podemos Hacer Este Que se muevan Aquí se está Moviendo En diferentes Direcciones ¿Por qué? Porque finalmente Uno Está Moviéndose En X Un píxel Otro se está Moviendo En Y Menos Un píxel Y así Claro que Como aquí no tenemos La Pues el Cuidado De que Este Más Uno Se mantenga Dentro de la pantalla Pues se pierde ¿Qué pasaría Si yo Bueno Este es El Width ¿No? Este Si yo Le pusiera Sería Más Uno A ver Vamos a ver Si funciona Más Uno Módulo Canvas ¿Cómo se llama Esto? No Canvas Bueno Podría ser Canvas Pero Creo que no Pero 480 Se pierde Se pierde Se pierde Se pierde Se pierde Pero 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 Si yo Hiciera Que Este Número Se Viva Repetir Aquí Podría Volver Aparecer Indefinidamente ¿Vale? ¿Vale? No se me ocurre Como Pero Sería Esa línea Vamos a Voy a pensarlo Bien A ver si Para el siguiente Video Hacemos ese Ejercicio Pero Bueno Ahí se Están Moviendo En Estas Tazas En Sumar Y Restar Si Yo Cuando Yo Hago Interactuar El HTML Con El Canvas El Javascript Es Debido A Que Estamos Trabajando Sobre Sobre El DOM Entonces Existe Una Cosa Que Se llama Listener Y Listener Es ese Chismosito Que le Dice A Los Objetos Que Están Relacionados Que Ya Pasó Algo Sobre Este El Objeto Relacionado Entonces Aquí Aquí Pasa Que En este Caso Tenemos La Función MoveUp MoveDown Y todas Estas Cosas Pero Se está Usando A Través De Estos Listeners Que Para Nosotros Se Llaman Eventos El Evento On Click Genera La Llamada Listener Y Está Diciendo Genera El MoveUp O El MoveDown Depende Y El MoveUp O MoveDown Es Justamente Hacer Que La Pieza Se Mueva En este Caso Un Diferencial A La Velocidad De X El Diferencial Pues Es Una Velocidad Cambio El X Y Que Es Parte Del Objeto Componente Y Cuando Llego A la Función Este New Boss Que Es Lanzada Por El Update Game Area El Resultado Es Que Se Ve Que Se Mueve Por Eso Es Que Cuando Corremos El Ejercicio Pues Es Tiene Que Subir Y Bajar Vean Está Por Otro Lado Está En Otro En Otro Este Otro Juego De Coronadas Pero Ahí Está Esto Es Como Una Ventana Que No Vemos Pero Este Por Ahí Se Mueve El Objeto No A ver Vamos A ver Right Right Left Left Regresate Regresate Up Down Right Ahí va Up Bien Entonces Este Si regresa O no regresa Es Básicamente Porque Está En otro Juego De Coronadas Que Ya No Vemos No Porque En Esta Ventanita Solo Llegamos Hasta Un Cierto Límite Y Debe Ser Que Con Trabajando Con Los Límites Podemos Ver Que No Se Salga ¿No? Pero Ahí Está Básicamente Ahí Está Eh ¿Cómo Dejar De Moverse Que Eso Es Importante Porque Si no Sucede Lo Que Acabamos De Decir Bueno Bueno Pues Hay Que Utilizar Esta Move ¿Cuándo Es Esta Move? Pues El Diferencial De X Y Es 0 A ver Vamos A ver A la Delecha Si A Left Es Es Un Movimiento Más Suave Pero Se Detiene Hace Movimiento Y Se Queda Ok Entonces Le estamos Dando ideas Para que Ustedes Vean Los efectos Que Están Dando ¿No? Este Podemos Utilizar El Teclado Si Podemos Utilizar Y Otra Vez Es La Idea Es Que Ustedes Utilicen Pues El Listener ¿No? Aquí Está El Listener El Listener Ya Tiene Eventos Programados Entonces Vamos A utilizarlo Vamos A ver Como 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 Funciona ¿No? Vean Este Es El HTML Otra Vez Estamos Todo Lo Estamos Cargando Al Vuelo Estamos Creando El Canvas Estamos Creando El Este La El Cuadrito ¿No? Y Todo Y Entonces Aquí Aquí Es Donde Yo Este Utilizo Mi Listener Aquí Estoy Utilizando El Listener Y Entonces Pues Hay Que Mover El Este El En El ¿Cómo Se Haga? En El Teclado Yo Yo Estoy Moviendo Teclado La Frecha Tecla Para Arriba Y Que Para Abajo A La Izquierda A Derecha ¿Qué Dices? Aquí Dice Estamos Utilizando La Misma Técnica De Detente Si Yo Utilizo El Evento K Down Bueno Obtengo El Key Code Ahí Está Este Se Llama El Key Code Hay Un Key Code Para La Izquierda Para Registar La Derecha Y Tal Pero Cuando Hago El Key Up Hago El Evento Key Up O sea Suelto La Tecla Entonces Este Me da El Este El False Y Ante El False Se Tiene Que Detener Aquí Está El Este Es El Código 37 Para Derecha Izquierda No Se Que No Se Cuanto Y Cuando Es False Pues Se Tiene Que Detener ¿Sale? Esto Es Lo Que Sería El Esqueleto Del Juego Con Los Este Manejando Las Teclas Ahora Uno Tiene Siempre Que Uno Que Programa Juegos Uno Se Lo Tiene Que Hacer Como Medio Complicado Al Usuario ¿No? Para Que Sea Fácil Que El Usuario Se Equivoque Y Entonces Pues Trate Y Trate Y Trate ¿No? Y Entonces Agarre Habilidad Con Algo Que Inherentemente No Te Da Mucha Habilidad Entonces Ustedes Pueden Hacer Sus Juegos Con Con El Teclado Si Les Parece Bueno Pero Si Es Muy Fácil Con El Teclado Entonces Utilizan Botones Para Que Sea Más Difícil Utilizar Un Ratón Y Apretar Teclas ¿No? Esa 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 Digamos Lo Juegos Este Entonces Bueno Aquí está La Lo que yo estaba comentando Estos son los dos Los dos cambios que se hacen cuando trabajamos con las Con las teclas Y aquí está básicamente lo que sucede cuando Eh Tenemos Eh Pues el rollo de las Eh De las teclas Noten que aquí cambia Porque si yo pongo Dentro de allá Ya se detuvo Pero si no Sumo uno O bajo uno Ok Esa sería la idea Eh Aquí se puede utilizar también el Podemos utilizar ahora el mouse como controlador Si también Y entonces ahora el listener Tiene que ver con el mouse move Y exactamente como las teclas ¿No? Vamos a ver como lo hace aquí con el mouse move Eh Aquí tenemos el Es exactamente otra vez nuestro rollo de aquí Nada más que Utilizamos ahora el listener Eh Mouse move Y en Como se mueve el mouse Se suma El x y el y Aquí está Bien Yo estoy moviendo el mouse Como lo estoy moviendo Se está moviendo El componente En el canvas Me puedo salir Aquí ya me salí Y aquí regreso ¿Si? Entonces Esa es otra manera De controlar El elemento Ok Fíjense Aquí Aquí quedé Aquí quedé Pero fue por una acción Que se manejó con el área Investigue Usted vea Porque Si se detuvo Y aquí no se detiene Y aquí sí se detiene Y acá no se detiene Y aquí No Pero aquí sí Es interesante Bueno También se puede hacer Con la Con el touch Yo no Estoy manejando Ninguna Pantada touch Pero Si Tuviera Sería este El código Entonces Bueno Yo creo que Esto Es el Inicio De lo que ustedes Van a seguir trabajando En el siguiente video Voy a trabajar Las otras partes Del juego Para que Nos quede claro Cómo es que se hace Todo este juego Aunque yo hice Un análisis Así Rápido De cómo estaba El juego A partir del esqueleto Y todo esto Como verán Estamos Paso a paso Trabajando Cada uno de los elementos Para que Nos quede claro Y podamos hacer Uso Pues de otros Dispositivos Entonces Bueno Espero que Les estés Sirviendo Recuerden que Me pueden seguir Mandando correos Me pueden seguir Mandando telegram Y todos estos chachas Que usamos Para comunicarnos Y Pues yo trataré De explicarles Este Lo mejor posible Qué es lo que está pasando ¿No? Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video